Buenas a todos y bienvenidos al reto Emo Y hoy pues vamos a cambiar el violín ese de niño por una guitarra Que parece que Sheldon quiere montar un grupo de rock o de death metal o música satánica, no sé Pero quiere tocar la guitarra, así que se la vamos a comprar con todo el esfuerzo Que ahora tenemos un montón de dinero porque Beverly está ascendiendo y nos está trayendo mucha pasta Y aquí tenemos a Emo, que está regando las plantas y parece que se ha acordado de que hace años Se le declaró a Beverly y todavía no se han casado Es el noviaco más largo del mundo, puede ser Y antes de que se le vaya el Alzheimer y la cabeza y esas cosas Hay que atar cabos sueltos y nada, pues un pastón que cuesta la boda Y eso que va a ser en casa, pero bueno, hay que hacerlo Así que nada, vamos a elegir a los invitados Que vamos a coger a la Florinata de aquí del barrio, del pueblo Bueno, vamos a invitar a los niños A Julián Ávila, este que siempre está por aquí A Carter, por supuesto, una vieja Gloria Hijo conocido A Cathy Rentería Y yo creo que es que... Con los años parece que se van perdiendo amigos Y tampoco va a haber mucho invitado Mejor, así está todo más controlado Que queremos sacar un oro Y a Sheila, la futura... Nueva No sabemos No sabemos si será o no será Y venga, vamos a invitar aquí a la acosadora Que se lo merece Que la echamos un poco a patadas Pero oye, es vecina y hay que llevarse bien con los vecinos No te puteen el buzón y esas cosas Y van a ser siete invitados Cinco con los niños Vamos a contratar aquí personal Que no queremos que los novios tengan que cocinar ni hacer bebidas Vamos a contratar hasta una camarera Esta que es gratis No, venga, una profesional Dí que sí Ahí tirando la casa por la ventana Va a ser la boda más cara del mundo Y cantante, pues la Sofía esta Que nos ha acompañado en todas las celebraciones de la familia De toda la vida Ya no sabemos si tendrá voz Igual nos viene aquí en Tanga Hacernos una striptease de la tercera edad No sabemos Y bueno, pues aquí empezamos con la boda Voy a pararlo un poquillo Porque quiero que salga bien Y quiero centrarme Vamos a ver Se tienen que casar De objetivo principal Tres bebidas Que los invitados vean la ceremonia Y decirles gracias por venir Bueno, he decorado el jardín Lo he cortado porque quiero que lo veáis aquí En directo Y parece que ya están llegando los invitados Tenemos por ahí un arco Una barbacoa Es la boda barbacoa Porque es una familia humilde No tenemos para ir al Ritz Y vamos a empezar a decirle a los invitados Gracias por venir y esas cosas Madre mía Esto parece la boda del geriátrico Sheldon parece que todavía ni se ha vestido O sea, está ahí con la guitarra el tío ¿Pasa de la boda o qué? Vamos a ponerte elegante Hombre Es la boda de tus padres No, eso no es elegante Aquí Bueno, ahí vale Muy bien Mira por ahí está Carter de punta en blanco Mírale que Don Juan de la tercera edad Bueno y vamos a ir centralizando por ahí A ver Lee y a Emo Que esto de las bodas como te despiste se te pasa el tiempo Así que vamos a ir directos al grano Gracias por venir Graduado Ya sabes que esto iba a pasar No llores Estoy ahí con Emo de toda la vida Estamos enamorados Juvenilmente Y bueno, pues esas cosillas Bueno, por ahí le dejamos a Beverly hablando Que así no se mueve mucho del sitio Luego también otro objetivo que tenemos es Que los Prometidos Flirten un poco Bueno, pues ahora lo haremos antes de la ceremonia A ver si ¿Dónde está Emo? En el encuentro Se debería cambiar Espero que se cambie ahora cuando venga Que está todavía ahí Con la chaqueta de punto de cruz Y por ahí viene la nuera Vamos ahí Ir viniendo todos Emo, así te vas a casar, hombre Ya sé que eres muy friki Muy informal, pero Mira cómo está tu esposa O tu futura esposa Haciéndose la típica foto Con los invitados Jódete, no haberte casado Eres el centro de atención Mira ahí, alas Qué romántico el salcito Venga, casaros ya Bueno, y estoy usando un tono así Un poco comedido No quiero hacer muchos chistes No quiero joder la boda Sería la segunda boda que jodo ya Parece que la gente se va acercando Por fin, ¿no? Vienen los chavales Tiene que haber testigos aquí Del enlace No tenemos cura Pero mira Ella le entrega su corazón Y Emo con su traje Yo que sé Del inserso Por llamarlo de alguna manera Porque no se ha puesto en mocking ni nada Pues ahí está Tan campechano Ella le dice que es una escultura Tenemos aquí una escultura Que va a ser tu marido O una estatua Que no se mueve Y, uh, Beverly ¿Se puede preocupar un poco? Aquí empiezan ya los votos Querida Te saqué de un bar de carreteras Una noche ahí de verano Y yo vi un friki ahí Que me moló Parecía resultón Que no me la iba a pegar con otra Me gustó un novio feo Para que no me lo quitaran Y eso Pues estamos en un momento precioso Que estoy Estoy que lloro Estoy a punto de llorar Míralo como le da besitos Como se quieren Se está haciendo Pete Beverly Eso es una excusa No le dejes aquí plantado Al pobre hombre Están cambiando los anillos Y los votos Ahí Guapetona Ya era hora, eh Se me había olvidado un poco Pero no pasa nada La va a poner el anillo de alianza Es estilo americano Con Pedrolo Y ahí está El morreo y el confeti Muy bien Y ahora un poquito de tradición Y se han casado Muy bien Mira hasta plata La boda Todavía faltan unos cabos sueltos Pero ya son marido y mujer Ahí Daros un beso Muy bien Y ahora la foto Para inmortalizar el momento Bueno y para pasar el trago Pues que van a hacer aquí Los recién casados Pues ir a cortar la tarta De bodas Y pedirse unas copillas Y ahora celebrarlo Ahora es cuando viene la fiesta El pitorreo Todo el mundo se pilla el peo Voy a pararlo un poco Porque no sé como se hace esto Pero quiero sacar la tarta Aquí al jardín Que ahí en la cocina Está muy feo Y vamos a hacer eso Vamos a quitar Eso que han puesto ahí de tope Arriba Y vamos a cortar la tarta ¿No? Y los invitados Están más pendientes De estar por ahí por la casa Mira por aquí viene cárter A la carrera Di que sí Tu copita Y tu comidita Que no pases hambre en la boda Di que sí Y ahora sí que va Beverly A cortar la tarta Aquí en la mesa del jardín Oh Y se ha tomado el primer trocito Están todos cantando Bravo Lo va a compartir con Evo ¿Qué le hace? Oh Que tierno ¡Hala! ¡Hala! Esto Esto está bien Di que sí Una buena escena Pues nada Ahora que Al cubateo Barra libre ahí Que tenéis una camarera Para Pediros lo que queráis Y ya solo falta comer Que cuatro coman Y nos van a dar el oro Yo creo Que vamos a hacer aquí Una boda por todo lo alto Con esta mesa De jardín de madera Super Festiva Leo está aquí Animando a la gente Con su coleguilla Graduado Y con cárter Un tío respetable Está un poco solo el hombre En la historia de su vida Tanto que quería ligar Con sus cachas Al final Pues no le ha servido de mucho Pero bueno Leo se va a pedir un copazo ¿Por qué? Pues porque está en una boda Y ahí es cuando los chavales Se despendolan Se esconden por ahí A fumar Y se piden copas Sin que los padres Se enteren ¿Y qué hacemos? Hemos estado preparando Ahí una merendola Un poco Porque no nos fiamos mucho De la cocinera Esta que hemos contratado Que estábamos pensando En ligar Que en otra cosa Así que vamos a hacer comida Para que Nos den los puntillos Esos de comer Y hemos como siempre Se dio hace un tiempo Sheldon está puteando Aquí a la cosa ahora Eres enemiga ya Para toda la vida Te voy a insultar Te voy a gritar Pues lo normal Que hace un tío capullín Como este en una boda Montar el pollo Porque en todas las bodas Tiene que haber Un pollo ahí Muy bien Échala hombre Si tenías que echarla Madre mía Que minifalda trae ahí Yo no sé lo que parece De eso La novia de Moby Dick Me estás quedando Con la gente Oye La que no veo Que haya venido Es la cheerleader Ah Por aquí está la nuera Sheldon Tira de los trastos Un poco Pobrecilla Que siempre te metes Con ella Que eres muy buen chaval Así no te vamos A casar nunca De una boda Sale otra boda Madre mía Vaya cocinera Aficionada Bueno Parece que tenemos Por ahí Algo que ha hecho Nuestro amigo Emo Unos sanguis O algo Bueno Sheldon parece Que está persiguiendo Aquí a la acosadora Tiene Un trauma De la infancia Y ahora se va a vengar Ahora que es mayor Y se puede defender Y la está puteando Por toda la boda La quiere arruinar Ups Ahí hay un glitch Pero bueno No pasa nada La va a amargar La existencia Te has gastado Ahí una pasta Hasta en el vestido Va horrible Y encima No tenía ni que haber venido Yo no sé por qué Los vecinos Ahora ya No nos odian Me estoy sospechando Que se han muerto Las cheerleaders O algo así Espero que no Que no han venido A la boda Pero bueno Uy Sheldon Estás un poquillo Que huele mal ¿Qué pasa? ¿Que no te has duchado Antes de venir a la boda? Mal rollito ¿Qué vas a tumbarla Con tu presencia? Toma copazo Ahí Ala ahí Que le vas a arruinar La boda a tu madre Mírala Que está ahí fregando platos Y se tiene que ir a currar Por eso es una boda express Tipo Las Vegas Pues nada Aprovecha y llévate mal Con la acosadora Que nos hacen falta Dos vecinos Para que Cumplas tus sueños Y esas cosas Bueno pues es la primera boda Que veo Que la fiesta va de la cocina A la habitación De los chavales Está el intérprete Por ahí tocando El graduado está cotilleando En la habitación De los novios Ahí Robando libros Bebiéndose el vino Ese que está de recuerdo Y nuestro amigo Leo Quiere hablar con él Con su coleguita ¿Qué pasa tío? Te voy a hacer Un par de trucos aquí Estoy espumoso Del peo Que nos estamos pillando Aquí Y ya no sé ni lo que digo Están aquí ¿Has comido sándwich? Estaban buenísimos Son Sándwich de lujo Con tres capas De chope Y nada Pues esto ahí Sin darse cuenta Están metiéndose En una situación Un poco embarazosa Aquí hablando En la cama Igual con el peo Se confunden Y esas cosillas No lo sabemos En las bodas Pasan cosas muy raras Luego aparece la gente Por la calle Corriendo en calzoncillos O con los calzoncillos En la cabeza Son cosas que pasan Y este tiene muchas dudas Y muchas preguntas Y dice Oye, ¿cómo es eso De hacer el guju? Tienes que quitar los calzones Son con ellos puestos Yo es que soy Muy joven Y tú Tienes experiencia Así que es lo que te interesa Las llamas Los deporte El internet Y ahí pues eso La típica conversación De borrachos Que igual vienen Los novios aquí A consumar Y se tiran encima Y no se dan ni cuenta Y los aplastan Están viendo ahí La botella de vino Bueno, por aquí Viene la cosadora Que se está acoplando Y aquí está El entertainment La cantante Haciendo un show Para los novios Ahí en la habitación Darle Venga, seldo Vete a darle La enhorabuena A tus padres Que por fin Han materializado Que habéis nacido aquí Vosotros del fornicio Y del pecado Y ya había que arreglar La situación Hombre No perdáis la herencia O algo así Porque os la quita Hacienda Yo que sé Mira Hacienda tiene liga con ella Hombre Pero como eres tan cabrón Te está jodiendo la vida La chavala ahí Que se ha tirado Tres horas depilándose Y cuatro duchándose Y cinco poniéndose el vestido Y vienes tú y la putea Menos mal El que está Leo aquí Que es un tío simpático Ahí le va a decir cositas Antes parece que se quiere ir al espejo A subir la moral Porque está un poco flip Teoso Se va a cambiar de ropa A ver cómo se pone más guapete Para entrarle a la chavala Que quiere hacer sus primeros experimentos Y míralo Medalla de oro La boda del siglo Con todo lo que ha costado hacerla No teníamos dinero Nos hemos gastado unos 4.000 sin leones En la boda Pero Ha merecido la pena Y Sheldon Ya que está libre la guitarra Pues se va a arrancar A tocar un poquillo Así Un lobo solitario Pasa de todo el mundo Ya ha conseguido lo que quería Ya Se ha quedado a gusto puteando Pero en cambio Leo Está ahora Ahí Ha visto Va a meter ficha Ha visto una víctima Ahí Ritaria Tú no Quita de aquí Quita acosadora ¿Qué pasa guapa? ¿Tú y yo nos conocemos? Sí Te presentó mi madre Que Decía chorradas Ahí No le hagan ni caso Nosotros lo que tenemos Es que revolotear De flor en flor Y esas cosillas Y le tienes que contar A ver ¿Cómo se ¿Cómo es eso de buscarse novia? ¿Cómo se hace? ¿Qué la tengo que decir? ¿Qué Que Si quiere chingar Y esas cosas ¿O qué? ¿Cómo se hace? No El cárter no tiene mucha idea Pero Está el tío ahí Disimulando Tienes un poco el chulete Diciendo Va Yo a tu edad Las tenía pares Tenía 3 o 4 Y la morena Se nos ha escapado Nos ha ido Porque no ¿Este quién es? ¿Uno que pasa aquí Y que se ha comprado la boda? Pues venga Como está topeo Aquí el Leo Pues Al primero que pasa Le habla Este mismo El de la gorra rosa Oye, igual Igual acabas ligando Con este Oye, Leo Que tú con el peo que llevas No sabemos Con quién vas a acabar ¿Qué pasa, colegote? ¿Qué vienes de correr? ¿Y por qué huele? ¿Cómo es eso De echar un polvete? Si es que Leo anda con sus dudas Quiere aprender Cosas de la vida Le pregunta a todo el mundo Le pregunta Hasta a los curas A las monjas Que cómo se hace el amor Mírala La pelirroja Esa que pasa Madre mía Se te va a escapar Porque no atinas Así que nada Aquí a hablar Con el colegote este De la pelirroja Ahí estilosa El Leo Se está volviendo Un poquillo Travieso Picantón Hablando ¿Cómo es eso? Te está ensuciando la boca Guarro De las guarrerías Que dice Está conociendo Aquí al chavalote Está muy concentrado Bueno Si es que estamos En esos momentos De las bodas Que la gente Se empieza a desperdigar La gente seria se va Los demás Se van formando Ahí corrillos Por afinidades Y empieza La exaltación De la amistad La agresividad Pues la pone Sheldon A esa invita a él Siempre Y bueno Y aquí son todos Mejores amigos Te juntas con un desconocido Le dices Como mola Que peo llevo Y pues eso Puede pasar Cualquier cosa Y aquí está el graduado Que está chuleando Un poco Con Leo Y Leo no sabe Si pedirle Que se vayan A dar una vuelta Al pueblo O quedarse por aquí En el jardín Bebiendo copas gratis Que para eso Hay barra libre Pues no lo sé Se está formando aquí Este se parece A aquel friki amigo Que se metía con Con Emo Y por ahí pasa La morenita Esa amiga de Sheldon Y que pasa aquí Que es lo que pasa aquí Pues que Leo Así en su emoción Como se ha venido arriba Aquí con los cubatillas Y le están animando Aquí los chavalotes Le han dicho Venga dile algo a esa Que pasa por ahí Que va de punta en blanco Tírate ahí A la piscina Tírate el rollo Amo machote Que tú puedes Y él pues Pues se lo cree Lo cree Se viene arriba Le entra ahí El punto Don Juan Y se va por allá Directamente ahí Sin pensárselo Que no la conoce de nada ¿Qué pasa? Te he visto con mi hermano Por ahí Ah Así que tú eres El hermano pequeño De Sheldon Y este pues empieza A hacer un poquillo El don Tim Salen mariposas Ahí del estómago Hay un flechazo Aquí a primera vista ¿Y qué va a hacer? Pues Empujarla un poquillo Claro Así se liga Es lo mejor Cabreala un poquillo Hazte el chulete Se ríe Bueno parece que la de más gente Se va por ahí Pero esta se queda Y aquí se están quedando Estos dos solitos Y no sé qué es lo que va a pasar Las mariposas Estas están aquí De atrezo Bueno bueno Vamos a tapar un poco la casa Que quede aquí Una buena imagen Para el futuro Ahí Chocan los cinco Esa es la mejor manera Tú sí que sabes Como Que no quiere la cosa Hola ahí Si es que todavía no sabes Chaval Uh parece que se está lanzando Leo Va a flirtear ahí Ella le dice Que es jovencita Que no se va a volver vieja Ni nada de eso Que es de su edad Y él ahí Tonteando Tonteando Parece que va encontrando La puerta O no lo sé El camino del olvido El ligoteo Mira si a ella le mola El tema Joder con la juventud Como viene Claro Tanto whatsapp Y tantas fotos Y tantos rollos Pues se emocionan Ligotean aquí Y que es lo que va a pasar Ya sabéis que Leo Quiere dar muchos besos Quiere tener dos citas Así que Quiere empezar a trabajar Mira como tontea Si se parece a su padre Ya le está entrando sueños Ya la estás liando Mira ya pone cara de cabreo Que quiere este pesado A ver si va al grano Una florecita Te lo estás currando Y no te dice que no Bueno bueno ¿Qué va a pasar aquí? Estás tan triste ¿Pero qué te ha pasado ahora? ¿Te has puesto triste o qué? ¿Te entra miedo de la chavala? Pero bueno muchacho Que no pasa nada Ah, nos ha hecho cruzar Ahora que hacemos con este don Juan Venido a menos Oh, parece que se va a marchar La chica Pues nada Has perdido una oportunidad Como ya hizo tu padre Hace 15 años O hace 20 Pregúntale la cosilla A ver si A ver si haces que no se vaya Pregúntale a ver A ver si te animas Uy Uy No le gustan los tristones Claro Tienes que aparentar ahí Tiene que ir La procesión por dentro Es que está Está aquí nuestro amigo Que se muere de sueño Venga, no te vayas Mira, está meando Se muere de sueño Pero no te vayas Dale un besito ahí Tu primer beso Venga, piénsatelo Parece que Leo Tachán Se va a dar la vuelta ahí Con el camino del pingüino familiar Envalentonado Ole ahí Muy bien machote Te lo has currado Bueno pues parece que nuestro amigo Leo Al final ha tenido Su primer amorío Su primer beso Lo está pasando fatal El cuerpo no le deja disfrutar Y con esto pues nos vamos a despedir Por el capítulo de hoy No me digáis que hoy no ha habido chicha Hemos tenido bodas Hemos tenido besos aquí Morreos En la infancia juvenil De la adolescencia Y esos primeros amores De libro Y de cuento Y nada Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio Vale adiós Leo Hasta luego machote Mirale Como baila Digo como va Vamos ahí campeón A celebrarlo Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio